Concha Velasco se ha sentado en Sábado Deluxe para soltar un auténtico bombazo. La actriz, estupenda a sus 81 años, ha compartido con Jorge Javier Vázquez el gran secreto de su vida, el nombre del verdadero padre biológico de su hijo mayor, Manuel. Hasta hoy Concha nunca ha querido hablar de la identidad del verdadero padre de Manuel Martínez pero ha querido vaciarse y ha contado que en realidad el padre de su primer hijo era Fernando Arribas. La actriz ha contado que Arribas, director de la escuela de cine en la que estudió Manuel, falleció el pasado 24 de enero y ella nunca quiso compartir esta noticia para guardar su intimidad. Concha Velasco ha contado que se enamoró locamente de Fernando Arribas estando el casado y en un primer momento intentó ocultar su embarazo a todo el mundo. Oculté mi embarazo pero me desmayaba continuamente rodando. Pensé incluso en abortar pero en el rodaje me bajé de la mesa y dije a este niño lo tengo yo, ha contado a Jorge Javier Vázquez, atónito con estas revelaciones de Concha. La actriz ha contado que se hizo todas las pruebas pero decidió seguir adelante con su embarazo siendo una mujer soltera y que fue una liberación cuando reunió a su familia para contárselo y todos se pusieron contentísimos. En este momento de su vida Concha Velasco conoció a Paco Marzó que decidió que el niño era suyo. Yo le conté a Manuel que su padre biológico es Fernando Arribas y él me dijo, mi padre es Paco Marzó, ha explicado Concha, que ha dejado claro que la relación con Fernando Arribas siempre fue buena y han pasado juntos las últimas cuatro navidades. Concha Velasco ha explicado a Jorge Javier Vázquez, que Paco Marzó fue un mal marido, pero muy buen padre y que ella decidió que tras su muerte jamás volvería a conocer a ningún otro hombre. Concha Velasco siempre ha vetado este tema pero ha confesado que sentía que había llegado el momento de gritarlo al mundo. La actriz se ha liberado al compartir el que ha sido el gran secreto de su vida que ha dejado a todos impactados. Gracias por ver el video.